Hello YouTube, bueno hoy estamos aquí en Matalimón Manavá, esto es un campo de Jarabacoa, hoy estaremos realizando una travesía para la montaña, vamos a irnos en este gato que es un 200, vamos a ver lo que es el desempeño del motor, que desempeño tiene él, así que ya ustedes saben mi gente, recuerden suscribirse, darle like, comentar, estamos ready, denle mucho amor a este video, oyeron, que esto es para ustedes mi gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias Señor, lo vamos a hacer en tu nombre Padre, Señor líbranos de toda la lección Padre, de toda la caída, líbranos de nuestro motor, líbranos, ayúdanos Padre que disfrutemos bien Padre, y líbranos de toda la caída, de todo tu entidad. Ayúdanos a mantener la felicidad siempre Padre, y siempre vamos a caminar en tu nombre Padre. Señor amado, Señor amado, te pidamos que esta travesía tú seas quien cuide de nosotros, que esto sea para disfrutar y que nosotros gocemos, cuídanos Señor de cualquier lesión, de cualquier caída, que esto es con el placer de gozar y de llevarle contenido a YouTube, Señor nos pongamos en tus manos, cuídanos y protégenos. Gracias Padre. Bueno mi gente de YouTube, bueno ya estamos preparados, ya arreglamos el motor, ya ustedes saben, vamos a darle duro para que ustedes vean la adrenalina pura. No se pierdan, este contenido que va a ser exclusivo para YouTube, recuerda si te gustó el video dale un like, y comenta. Si, dale un like, dale un like, y comenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!